¿Qué es el Valkyrie? ¡Hijo de perra! ¡Controla esto con el Ranger! ¡Otra idea de tierna! ¿Cuáles son las nuevas manas? ¡Hijo de perra! ¡Aquí estamos! ¡Forte! ¡Aquí punto 3! ¡A la concierta de nuestro objetivo! ¡Cambio! ¡Forte salada! ¡Ese puto barco nos está matando! ¡Ven todo lo rápido que podáis! ¡Cambio! ¡Explido, porte! ¡Forto! ¡Aquí viene! ¡Vamos, justo! ¡Se acabó! ¡Esto es nuestro punto día! ¡Hadlo, vuelen! ¡Hadlo, vuelen! ¡Hadlo, vuelen! ¡Estamos en su punto ciego! ¡Preparaos! ¡Es seguro! ¡No se he hecho! ¡No se ha hecho! ¡Es seguro! ¡Es seguro que hay un marco! ¡No se han hecho! ¡Esto se debe! ¡No se ha hecho! ¡Y bueno se puede! ¡Y bueno! ¡No se puede! Fortress, aquí Tombstone 3. Estamos en posición listos para la explosión. ¿Cuál es vuestra posición? Cambio. Nos queda muy poco tiempo. Voladlo en pedazos. Dale al interruptor, Hanna. Rojo, algo va mal. No hay conexión. Rekker. Dámelo a mí. ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. Rekker, ¿tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hanna. Soy Airis, ¿recuerdas? El de la suerte. ¡Dámelo a mí, Rekker! Rekker, todos los días me arriesgo por mi país. Dame el explosivo. ¡Tu país te necesita, Hanna! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Rekker! ¡Rekker! ¡Cuando el detonador se ponga verde, pulsa el botón! ¡Hanna! ¡Hijos de puta! ¡Está listo! ¡Pulsa el botón, Rekker! ¡La vas a matar! ¡Joder! Dio su vida a Rekker. La dio por todo aquello en lo que creía, joder. Fortres aquí, Bloodhound. Tombstone a bordo, los llevamos de regreso. ¿Están todos? Uno de ellos está desaparecido, señor. No podemos hacer nada, tenemos que salir de aquí. ¡Ah, mierda! Entendido. Traedme a mis marines de vuelta. Me encantaba ir a las montañas. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Ya, yo tenía un tío, el tío Jay. Él me enseñó todo lo necesario para moverme por el campo. ¿Te tenía por un chico de ciudad? Y lo soy. De cabo a rabo. Pero mi tío no. Era de Carolina. Aunque se marchó hace mucho tiempo. ¿Ahora dónde está? Jan murió. Lo siento. Bueno, ya sabes. ¿Qué se le va a hacer? Hay que pasar página, ¿no? Y aprovechar el tiempo que te queda. Perdemos a tantos seres queridos. Demasiados, demasiado pronto. A veces creo que sería mejor pasar de todo. Ya sabes, no angustiarse. Eso no va conmigo. O ganas o pierdes. Pero no puedes arrepentirte. Sin lamentos. Venga, Hanna, dilo. ¿Sin lamentos? Sin lamentos. Sí, eso es, coño. Eso es. Ni un puto lamento. Ni un lamento. Ni un puto lamento. Ni un puto lamento. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!